buenas tardes bienvenidos al festival de libro en colombia hoy en las plataformas virtuales youtube facebook live siembra de lectores instagram restream twitter transmitiremos de manera simultánea la presentación de la obra la burbuja invisible y decima quinta novela de la reconocida escritora panameña rosemary tapia el programa de esta tarde comprende la presentación por parte de su servidora julie butte y las palabras por nuestra novelista rosemary tapia agradecemos a todos los lectores escritores y público en general por su asistencia trayectoria julie butte realizó estudios en administración de empresas en la universidad autónoma de chiriquí posgrado en marketing en el campo literario se desempeña como presentadora de escritores nacionales e internacionales gestora cultural analista de libros ha participado en talleres de formación literaria en escritura creativa y poesía a nivel nacional e internacional como método de aprendizaje por su desempeño como gestora literaria figura en la página de agradecimientos de dos libros de escritores panameños y dos libros de escritores internacionales es miembro de los grupos siembra de lectores rosemary tapia directora fundadora ha sido designada como socia honoraria del grupo milenio miembro del grupo de lectura guillermo andreve grupo de estudio de panamá poético entre otros iniciamos con la presentación el perdón no es reconciliación ni significa que tengas que convivir con la persona tampoco es justificación el perdón es cancelar una deuda emocional es renunciar al derecho de venganza si nos lastima pensamos que tenemos derecho al ojo por ojo pero es que nos deja a todos ciegos cuando alguien nos quiere alquila nuestra mente ocupa un espacio en nuestro corazón y desde allí nos sigue haciendo daño hasta enfermar el perdón es sacar el agravio y el dolor de nuestra mente y de nuestro corazón rosemary tapia análisis la burbuja invisible es un honor para mí presentar a la dama de la literatura panameña rosemary tapia escritora de éxito que ha marcado un hito con sus letras nos muestra en cada entrega historias profundas que evocan emociones intensas e impactantes temáticas políticas y sociales mensajes positivos espirituales que calan en todo aquel que lee sus libros porque están escritos con el lenguaje del sentimiento en esta ocasión la burbuja invisible está dedicada a su profesor de español roberto carrizo quien fue su guía hacia la comprensión de la novela de miguel de cervantes saavedra y su inmortal personaje don quijote de la mancha procurando lo imposible porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo esta expresión tan sabia y significativa marcó en la escritora tapia el camino hacia una inagotable vocación y compromiso con la literatura que tanto apasiona a sus lectores dejando su peguiar por la intuición y muchas otras por la premonición la inspiración para esta obra se presentó materializada en la figura de una madre y su hijo en una feria de libros un chico de 13 años con un iq coeficiente intelectual superior al de los demás chicos de su edad que por ende no estaban a su nivel intelectual en los temas de conversación lo que lo convertía en una persona solitaria ese día el joven compartió con la escritora y le expresó los conocimientos sobre economía aprendidos de su abuelo es así como surge la historia a su vez denota múltiples facetas emocionales vinculadas a las burbujas con connotaciones materiales emocionales virtuosa búsqueda interior y profesional corre el velo para mostrar como las influencias externas e internas influyen en el actuar de las personas nos tiene además analizar a la sociedad de forma conglomerada y la visión desde la perspectiva familiar en un discurso y diálogo reflexivo enfocado en los valores el establecimiento de metas y objetivos que crean un compromiso constructivo ante la sociedad y el crecimiento personal durante la negativa se va describiendo cómo vamos creando a nuestro alrededor una burbuja metafórica que se expande creando otras y así nos presentamos fortaleciéndolas y esto puede llegar a explotar con consecuencias nefastas producto de la toma de decisiones equivocadas por ello la cautela prudencia responsabilidad individual llevan al discernimiento de lo que es correcto es importante resaltar que lo afectivo se crea con el niño y su abuelo en esta historia con el fuego de cervantes que involucra también a su abuela es divertida e imbuye a este chico a nutrirse de la lectura del quijote de la mancha y crear así una parodia con sancho panza cuya parte favorita es la cueva de montesinos bien de interés cultural e histórico a su vez esto tenía una finalidad muy específica que el joven no se sintiera solo la escritora tapia quiere promover con ello la lectura del quijote de la mancha para concluir la obra nos deja un extendido y penetrante mensaje que sumerge a todos los lectores en la meditación un final que la escritora explica con con sabias palabras la vida incluso cuando morimos deja un final abierto para que seamos y dejemos una huella para que nos recuerden los seres que esa puerta abierta a ese incidente rosemary también proseguimos a leer la trayectoria de la escritora rosemary también en el año 2000 publicó su primera novela caminos y encuentros con la cual obtuvo mención de honor en el concurso literario ricardo miró mencionaremos algunas distinciones fue designada como la escritora del año 2009 por el círculo cultural anita villalás el año pasado la universidad americana le asignó el nombre de la escritora rosemary tapia rodríguez a su biblioteca en el año 2008 la academia bilingüe asignó el nombre de la escritora a su plantel rosemary tapia fundadora del grupo siembra de lectores que tiene en la actualidad 368 círculos de lectura presencial y uno virtual con 4 mil 540 miembros a continuación palabras por la escritora rosemary tapia bienvenida buenas tardes a los presentes ya los que están conectados en las diferentes plataformas agradezco a mis queridos lectores presenciales y virtuales que siempre me acompañan aunque la hora sea inconveniente a la presentadora de la burbuja invisible julie botec analista literario a gilberto y a mariza de la cámara del libro esta novela como lo mencionó mi amiga julie está dedicada a mi profesor de español roberto carrizo sus enseñanzas iluminan mi oficio de escribir como homenaje a él en la burbuja invisible promuevo la lectura de la gran novela el quijote de la marcha lamento que esta presentación no sea presencial ustedes saben que mi salud es frágil la cob y 19 nos hundió en el pantano del horror la esperanza nos elevará hacia una nueva claridad solo tenemos que mirar al horizonte y contemplaremos sobre el pantano el arco iris no debemos angustiar la pandemia pasará y yo visitaré colón ustedes saben que me encanta visitarlo pues ustedes son anfitriones maravilloso las circunstancias de la vida tienen ventajas y desventajas yo siempre me enfoco en las ventajas mediante estas presentaciones virtuales podemos llegar no sólo a colón sino también a la ciudad capital agua dulce al interior a al extranjero y a personas que desde sus hogares nos acompañan estamos grabando este evento para que puedan compartirlo con los que no están presentes ustedes pensarán que esta novela fue escrita en pandemia no fue así observen la fecha de derecho de autor y lo confirmarán premonición por supuesto la portada fue creada por mi sobrino kevin rayme y parece que la información le hubiera llegado del futuro la intuición es un atributo familiar el tema de esta novela como ya lo comentó julie surgió en la feria del libro del 2016 fue publicada en el 2017 y gestionado su derecho de autor publicada este año una conversación con un joven de 12 años fue mi inspiración la voz invisible crea múltiples facetas todas ellas vinculadas a las burbujas materiales emocionales colectivas o personales el personaje del niño de 12 años comienza la narración estimé que era necesario que el lector se percatara de los sentimientos de ese niño con una inteligencia superior que sentía el rechazo y la soledad que sienten los genios a continuación el inicio de la burbuja invisible llame mi jorge jose hace una semana cumplido ese año ese día le prohibí a todos que me llamen jorge antes era peor me llamaban pepín porque desde mi tatarabuelo los hombres de la familia tienen como segundo nombre jose mi abuelo se llamaba fabio jose y le decían don pepe a mi padre juan jose pepito y a mí pretendían llamarme pepín a los siete años ya no respondía cuando usaban ese apoyo mi papá también pidió que lo llamaran por su nombre tengo ganas de llorar pero no debo hacerlo pues no soy un niño no puedo dormir doy vueltas en la cama sin conciliar el sueño que fastidio me siento solo porque mi mamá no se ocupa de mí vive solo para atender a mi papá él casi no lo veo porque trabaja muchas horas aunque mi abuelo le reclama que siempre anda en la calle y no atiende la oficina ustedes pensarán que jorge jose es el personaje principal pero no es así es uno de ellos en una novela familiar todos sus miembros son importantes vivimos dentro de burbujas el trabajo las redes sociales los estudios las relaciones familiares el mundo globalizado con sus incesantes retos y en estos momentos la pandemia nos obliga a vivir en la burbuja familiar observe en esta novela las circunstancias que van creando las burbujas descubra esa circunstancia al lado a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible y comienza a identificar cuántas burbujas está dejando crecer a su alrededor la prudencia y la responsabilidad pueden evitar que esas burbujas exploten sea cauteloso en la toma de decisiones y cada vez que tenga que tomar una haga un discernimiento espiritual para escoger la correcta muchas gracias yo quiero agradecer antes de comenzar con las preguntas que que las va a moderar yuli la gran asistencia que hemos tenido le voy a decir que yo no lo esperaba porque a las 12 es una hora que todo el mundo está almorzando o tiene mil cosas que hacer pero mis lectores me son fieles así es que julie modera las preguntas ustedes ya saben que tienen que desconectar sus teléfonos porque aquí vamos a resolver si hay preguntas en la cámara del libro vamos a hacer lo siguiente una pregunta la va a hacer los asistentes presenciales y otra los los encargados de la cámara del libro están allí aló si víctor de distribuidora lewis está presente por favor busque el libro de la burbuja invisible y muestre la cámara del libro está presente bueno comenzamos con los las preguntas y comentarios de nuestros invitados gracias capal y entonces vamos a ver cómo organizamos uno de nuestros múltiples tres personas que están conectadas al internet a zoom y otra de capa y adelante yo creo que víctor de distribuidora lengua y no está presente o sé o no lo veo bueno vamos a a ver quién tiene una pregunta o algún comentario o algún comentario si pregunto o comentario gracias adelante yo tengo una consideración es mía es una preguntita eh buenas tardes a todos primeramente verdad eh quiero nuevamente felicitar a la escritora Rosmery por su capacidad de captar de la vida real los momentos que son chispa para iniciar una nueva obra también felicito a la mujer que se dio a conocer a través de sus novelas autobiográficas revelando su personalidad y fortaleza fortaleza moral e intelectual verdaderamente son admirables cada una de su obra de su novela nos deja una enseñanza un estímulo a progresar mi caso decía la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando quisiera no explicar a Rosmery la importancia de la disciplina en el arte de escribir la importancia de la disciplina es primordial para todo escritor ustedes no ven que muchos escritores dicen yo voy a escribir cuando la inspiración me visite les tengo una mala noticia la inspiración no visita los vagos usted tiene que ponerse a trabajar ya sea revisar e investigar el tema hacer entrevista y entonces la inspiración se posa sobre sus hombros establezca un horario y sientes escribir que la mayoría de una obra literaria es 90 por ciento de trabajo y 10 por ciento de inspiración gracias estoy totalmente alguien más tiene alguna pregunta o comentario para la escritora adelante por favor sí muy buenas tardes gracias por la invitación ante todos a través de mi lectura he podido anotar la escritora por Marita Apia tiene un denominador común en su historia y es que cada una de ellas nos hace un lector sentirnos identificados con algunas situaciones de vida y que los escritos nos hacen recordar es ahí para mí el éxito de cada libro que ella llega a nuestras manos y que nos atrapa de principios afines como no muchas gracias amados ha reflejado mi gran objetivo mi objetivo primario captar al lector llevarlo de la mano hasta que termine la última página y no sólo que termine la última página sino que sea como salvador que quiera la continuación sigue adelante y lo más importante es que cada momento nos hace vivir recordar esos momentos especiales que todos hemos tenido en cada novela siempre sentido que he vivido algo de esa novela o de esa situación así que yo la felicito gracias a mi escritor favorita por permitirme estar aquí en esta presentación muchas gracias gracias mira uno de los objetivos de todo escritor es que el lector se coloque en la escena narrada que sienta todas las emociones de los personajes cuando logra eso logra lectores porque el lector vive la novela así como lo has hecho tú con la gran cantidad de novelas que ya has leído mía me encantan ese tipo de lectores porque retribuyen a las horas de soledad a las horas de esfuerzo a los comentarios de malintencionados también contribuye al desánimo que ciertas actitudes provocan en nosotros y cuando tenemos lectores como Amado como Yuli como todos los de ustedes que se conectaron antes uno se siente retribuido gracias aquí vamos a ver si Capali Yuli Capali está aquí si Capali tiene la mano levantada vamos a darle prioridad uno Capali uno nosotros adelante Capali Buenas tardes Buenas ¿Lo? si diga se le escucha eh ¿Tiene pensado hacer alguna actividad presencial pronto para firmar su sobra? si apenas pase la pandemia miren yo tengo una condición de salud que nunca he ocultado yo tengo lupus los pacientes con lupus nos tenemos que cuidar más que los otros pacientes que los pacientes saben porque tenemos el sistema inmunológico deprimido apenas el médico me de de alta yo voy a hacer todas las presentaciones que hacían antes recuerden que yo en la feria del libro me quedaba de las nueve de la mañana a las nueve de la noche pero como no lo puedo hacer porque tengo esa restricción médica lo hacemos de manera virtual y busquen mis redes sociales porque ahí va a estar el video editado y usted lo puede compartir con sus familiares diga el nombre por favor porque me encanta conocer a mis lectores tenemos al señor Melito Robles Esquina adelante por favor mi querido poeta así es buenas tardes un abrazo Rosemary esta nueva propuesta que nos brinda con la burbuja invisible me hizo recordar una película de John Travolta el chico de la burbuja de plástico pero en esa película había algo físico una burbuja que todos podíamos ver pero aquí tú nos llevas a un universo diferente donde sin darnos cuenta nos sumergimos en burbujas invisibles ya sea de diferentes índoles por las situaciones que nos ocurren y eso es lo interesante que nos planteas y muestras en esta novela incluso este niño bien adelantado en lo que es su estudio y su literatura cómo la importancia de leer cómo lo lleva este conocimiento que de alguna forma le sirve a defenderse de estos otros actores que van en tu novela que tratan de deprimirlo de ponerle la zancadilla y eso es lo interesante de la novela y te aplaudo por esto y cómo al final sale victorioso y ayer me recordaba en estos días con la entrega de un premio a Rubenbley que hablaban de universos diferentes de personajes de carne y hueso y eso es lo que tú has hecho a través de los años con tus libros también tienes una una variedad de personajes como decían ahí que sufren que sangran que lloran y quedan en la historia por ejemplo Roberto por el buen camino niña bella y seguimos nombrando otros para mí la más importante tu mamá con esa vida de compromiso o sea te agradezco y te felicito por eso como no que es la opinión de un poeta para mí siempre la de todos pero el poeta como que marcia el plano espiritual a los niños que están presentes miren la profundidad ustedes son mis lectores amados porque vienen conmigo de tercer grado pero así ustedes en estos conversatorios también aprenden de los adultos el poeta Melitón Roble gran amigo si Capali tiene la mano levantada que digan el nombre uno de Capali uno de acá sería mejor tiene como la cámara apagada adelante Capali y si Víctor de distribuidora lewis está por allí que muestre la portada del libro si no bueno seguimos nosotros tenemos bastantes personas conmigo al señor a ver Salvador Medina Barahona poeta panameño los micrófonos son suyos adelante gracias estimada Yuli quería unirme a las felicitaciones que hizo Melitón a tus palabras una gran capacidad de síntesis yo que he fungido como presentador la novela en la primera ocasión he visto tu lectura tu capacidad de síntesis y decirnos sin contarnos todos de qué va la obra también a Rosmarie demostrarle mi apoyo estoy aquí a las 12 del día verdad con el resto de su público aunque Víctor no aparezca un fuerte abrazo como encantada si tenemos imagínate 42 más las personas que me dijeron que iban a las redes sociales vamos a ver la capa y si la capa y si la capa y está y está la obra para ver y Víctor dónde está dónde está la obra para ver muestre vela muéstrame la obra es que tuvieron que buscarla que estaba debajo de la mesa en una cajeta hay que feura bueno seguimos yo no la vi cuando la mostraron porque estaba admitiendo personas pero bueno si la pueden mostrar de nuevo y que capa y si tiene alguien allá que nos vamos alternando bueno muchas gracias al poeta Salvador Medina Barahona me siento muy honrada con sus palabras yo quiero también agradecerle a Salvador nosotros venimos juntos casi desde el inicio de nuestra carrera yo fui a un café literario y Salvador estaba hablando de la península soñada Azuero y yo soy de Azuero de ahí en esa península soñada comenzó nuestra gran amistad y más que amigos somos hermanos uno de los niños que está en el público si para que nos ofrecen su comentario o su opinión eh Catrina Rosa Luishem tiene una pregunta ay Catrin Catrin es brillante hola Catrin adelante si tengo una pregunta para la escritora usted cree que la base para la inspiración lectora es la concentración es uno de los elementos porque el que está distraído no le llega el tema de la novela es uno de los elementos pero casi siempre es algo que te choca que te golpea que te hace sentir que tú tienes que comunicar un tema porque es importante entonces esa inspiración viene acompañada de un evento y ese evento hay que hacer investigaciones hay que hacer entrevistas eso no es que te sientas y te cae maná del cielo tienes que trabajar el tema excelente pregunta en Capali tienen la mano levantada alguna persona ya alguna persona ya alguna persona en Capali nos han dejado solitos no es que tienen la mano levantada o sea que quieren participar adelante por favor hola ya bajaron la mano adelante adelante pero pueden poner la cámara recuerden que esto está siendo grabado y lo ven hasta en el extranjero yo quiero que los vean adelante quien va a hacer la pregunta tienen pensado hacer otra obra pero quien está haciendo la pregunta porque no sale la persona y sale el afiche de bueno le voy a ir contestando yo quiero saber el nombre que salga la persona recuerden que esto está transmitiéndose para siete plataformas para que Capali quede muy bien bueno si estoy trabajando estoy revisando una novela y creando la otra porque cuando yo estoy ya termino una novela comienzo la otra y alternativamente me voy de una a otra por eso es que yo tengo una novela todos los años adelante por favor no esta es una pregunta muy profunda y pareciera que no fuera hecha de un niño, te felicito, pero bueno, ustedes vienen conmigo con la maestra Yetmar y Gaitán de Batista, que es una excelente educadora con ese amor y compromiso la concentración se procura a través de la meditación, yo no solo hago ejercicios físicos, yo pongo mi alma quieta, en total silencio eso hace que no solo se calmen todos los ataques que tú recibes durante todo el día, porque hay agresiones por diferentes motivos, sino que te concentres en lo que es realmente importante cuando yo estoy creando una novela, lo que es realmente importante es la creación por favor con tu pregunta María, ella es escritora colombiana, bienvenida Adelante, Adelante Buenas tardes, yo quiero aportar una vivencia que tuve con un libro que leí de la escritura, mujeres en fuga resulta que como yo soy extranjera han pasado como unos dos o tres años de llegar al país pues todavía no he hecho muchos amigos no tengo familia y me sentía muy sola y comencé a ir al casino la música de las máquinas de verdad que eso como que te va de alguna manera como que llamando a que continúes haciéndolo, a que regreses y una amiga bueno, una de mis poquitas amigas que tenía en el momento me dice, hay un libro que te va a gustar y te va a ayudar porque yo creo que estás entrando en una edición al juego yo digo, sí me regaló tu libro y déjame decirte que en ese momento me hizo reflexionar y darme cuenta que yo me estaba sintiendo sola y que en ese tiempo que tenía para mí para leer o hacer un hobby otra cosa que me gustara y eso que desde niña tengo el hábito de la lectura pero en ese momento como que lo estaba dejando un poquito al llegar este libro a mis manos me hizo ver que sí que estaba buscando como un escape para no aceptar que me sentía sola y lo quería aportar porque la verdad que lo que escribimos cuando lo hacemos con amor con pasión dejando sus mensajes positivos de verdad que ayudan a nuestros lectores a mí me ayudó tu novela quería pues compartirlo con usted y con sus lectores María, tu comentario es acertadísimo las mujeres se escapan de sus conflictos y se refugian en una adicción y cuando llegan a un casino creen que se entretienen y están dando un paso hacia el infierno porque las adicciones es un infierno que muchas veces no puede salir entonces ha resumido en todo su comentario la intención que yo tuve para escribir Mujeres en Fuga excelente y te agradezco mucho tu opinión gracias éxitos y saludos gracias adelante si puedes hacer tu pregunta o tu comentario una niña de San José de Bernardino una niña brillante espero que se pueda pueda hacer su intervención tiene la mano levantada si no entonces le damos el paso a señora Rowe la señora Adalba Acuña tiene la mano levantada ok adelante adelante ajá ay la profesora Adalba donde está la profesora Adalba tiene un libro maravilloso sobre la historia de las mujeres del siglo XX adelante la profesora Adalba buenas tardes un saludo muy especial para Rose Marie a quien le tengo un aprecio muy grande muy grande por su creación continua yo creo que es la persona más creativa que hay en este país porque una persona que escriba todos los años realmente tiene una creatividad increíble ¿no? además de la disciplina de la que usted habló como usted sabe esto pues yo escribo historia que es tan diferente a lo que usted escribe y nosotros los que escribimos historia aunque necesitamos la concentración también la utilizamos para el análisis y para la búsqueda de hechos que confirmen un tema X que nosotros queremos presentar la pregunta mía era con relación a la inspiración que usted utiliza para sus para sus obras para sus inscritos si también allí puede caber el análisis o es pura inspiración en cuanto a los personajes que usted va evolucionando dentro de su mente para luego inscribir no también está el análisis la reflexión muchas veces en la novela usted podrá encontrar el flujo de la conciencia otras veces es el personaje que al expresar su opinión hace un análisis en otras es el mismo tal vez el villano que cuando cambia reconoce por qué cambió y por quién cuáles fueron sus motivaciones lo tengo en agenda para el desastre en el retorno de los bárbaros un hombre autocrático se puede decir que hasta perverso y él lo hace en cambiar dos mujeres el amor de Isabel de la fuente y la piedad de su enemiga Sara Ortiz y él hace una reflexión excelente así es que hay análisis reflexión monólogo interior flujo de la conciencia todo eso encierra una novela muy interesante muy interesante toda esa conjunción de actividad mental intelectual que tiene que ser a pesar que básicamente lo suyo como es literario es artístico porque es arte así es lo que usted hace es arte así es esto nosotros los que escribimos historia nos basamos en los hechos por supuesto y ustedes también se basan muchas veces en los hechos pero los van adornando con aquella facilidad que tienen de crear yo he leído varias novelas suyas y cuentos pero quería hacer una pregunta en cuanto a esto me ha llamado mucho la atención esto de la burbuja invisible que lo que pretende es incrementar la lectura del quijote el libro maravilloso que se lee una y otra vez quería preguntarle si solamente distribuidor a legus lo vende o se consiguen en todas las librerías bueno ellos han quedado un poquito lentos porque antes tenían como 200 distribuidores sitios de venta pero ahora los veo que mucha gente me llama y me dice no encontré el libro no encontré el libro es más él hizo una feria un recorrido y yo no lo vi ahí por eso dije muestra el libro entonces allí en la feria está Víctor que Víctor nos diga en qué lugar en Chiriquí lo podemos conseguir o en qué lugar en Colón en Panamá hay dos tiendas de distribuidor a legus tres tiendas pero en las otras donde lo pueden distribuir porque a mí me llaman diciendo no lo encontré entonces tenemos que ver cómo ponemos el libro a circular en más lugares yo la llamo profesora para decirle en David donde lo diga voy a hacer esta investigación agradezco mucho Rosmarie que tengo una maravillosa tarde como no muchas gracias por su asistencia muy buenas tardes participación bueno aquí los participantes tienen muchas manos levantadas le podemos dar la oportunidad a Madeleine Casasola ajá una colega escritora adelante Madeleine adelante Buenas tardes felicidades felicidades escritora Romerita por la creación de su obra literaria La burbuja invisible ¿en qué se inspiró para escribir esa novela? a mi a mi puesto en la fe lleva un chico como de 12 años con la mamá y la mamá me dice que estaba muy solito el niño con inteligencia superior los demás compañeritos no tenían afinidades con él pero él hace una gran amistad con su abuelo y entonces él le enseña a jugar videojuegos al abuelo y el abuelo le enseña conceptos de economía y como estaba tratando con un niño tan inteligente los va asimilando todos entonces la abuelita adoptiva con el señor don Pepe hablaban en un lenguaje cervantino para que el niño no entendiera y el niño comienza a leer el Quijote y hace una parodia de Sancho Panza que ustedes se van a divertir mucho de ahí surge adelante Capali ¿tiene algún otro participante? no, no tiene ninguno adelante entonces J.C. Brown a ver si esta vez si puede participar tiene la manito levantada J.C. J.C. buenas tardes yo soy J.C. Brown y estoy con la maestra Girmari y están debatidos mi pregunta es ¿usted planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las deja subir sobre la marcha? esta pregunta es de escritores mira las dos cosas yo hago un esquema estructural por capítulo todos los episodios fichas de los personajes los escenarios pero si en el momento que estoy desarrollando la novela me llega otra idea otro tema otro subtema que no está incluido yo la dejo fluir como hice con Roberto por el buen camino que yo no tenía programada la muerte de repente yo escribo matan a Roberto y yo dije no puede ser hasta suspendí tres días las novelas pero me di cuenta que el mensaje contundente era el crimen no paga así que las dos vertientes gracias gracias a usted tenemos en el público a nuestro querido amigo Gustavito para que nos des ay Gustavito buenas tardes escritora para María Tapia mi nombre es Gustavo Virgín mi escuela es San José de Bernardino y mi maestra es Yermar y Gaitán de Batista mi pregunta es la siguiente ¿tiene pensado en escribir una novela relacionada al programa de su hermano Juan Carlos Tapia? no lo des en el momento que Juan Carlos quiera contar su historia cuenta conmigo pero no sé tú sabes que eso depende de la persona ¿no? así es que el tiempo lo dirá yo estoy abierta a todas las posibilidades adelante podemos darle paso a Katherine para que nos haga su comentario o su pregunta adelante Katherine puedes activar tu micrófono tengo otra pregunta con referente a usted ¿por qué a usted le gusta tanto escribir su libro principalmente de análisis y profundidad? porque yo soy una persona que profundiza yo me puedo quedar en la superficie a veces eso te trae problemas porque despierta cierta rivalidad incluso dicen los contrarios que mis novelas son light pero ¿cómo van a ser light novelas de delincuencia juvenil de trabajo infantil de compromiso en la vida de adicciones no tóxicas entonces cuando tú las novelas políticas que son pocos los escritores y no es porque le falta talento les falta valor porque tocar el tema político acarrea muchos problemas entonces yo no me puedo ir a la superficie porque yo toda mi vida he analizado toda mi vida he reflexionado entonces sería no ser yo gracias nacheri luna puedes hacer tu pregunta puedes activar tu micrófono y hacerle la pregunta a la escritora o en un comentario adelante mi nombre es nacheri luna del cuarto a y estoy en la escuela hipólito perez teyo primero le doy felicitaciones a la escritora rosmar y tapia mi comentario es para ser escritora hay que expresar lo que uno ha vivido y sentido de corazón si mi amor y además tienes que estrutear creación literaria ya sea con talleres o por tu cuenta yo quiero agradecer a la maestra Ruth también del círculo de lectores rosa de tapia de la hipólito perez teyo que me dijo que iba a estar con sus estudiantes así que muchas gracias por tu pregunta adelante chino yalel puedes hacer tu pregunta por favor o tu comentario adelante activa tu micrófono buenas tardes este romar y tapia mi nombre es yalel torre este soy de la escuela san jose bradentino de la maestra yegmari gaitán y mi pregunta es la siguiente como crees que esta el panorama el panorama editorial para tantos autores como hay o quiero quisieron publicar bueno mi amor casi no hay editoriales tienes que tener mucho éxito para que un editorial se interese en ti e incluso aunque tengas éxito no se interesan tanto entonces tu tienes que estar en la lucha mandaron las novelas tienen las novelas aquí cuantas novelas faltan es un trabajo muy duro pero eso no significa significa que no hay que hacerlo primero hay que publicar por cuenta de uno cuando ya tú alcanzas el éxito entonces ellos miran hacia donde estás tú y es comprensible porque es un negocio y ellos no quieren y ellos no quieren arriesgar su lidero tienen que tener el éxito garantizado gracias para una vez más vamos a ver si Capali está aquí bueno bueno puedo decir mi pregunta David Ceballos sí mi amor bueno maestra Gemari también yo me llamo David Ceballos mi maestra Gemari y tiene y tiene Escuela San José de Bernandino ¿qué le inspira a escribir novelas maravillosas? ay pero esos son los lectores que a mí me encantan dicen novelas maravillosas qué tierno y qué bello este lector yo creo que como me inspiro generalmente en la vida la literatura ve qué hay de malo para cambiarlo la literatura en ocasiones crea utopía para qué sirve la utopía para seguir adelante para intentar vivir en un mundo mejor tú te atreves a soñar cuando lees literatura porque en el fondo de mi literatura siempre está la esperanza no importa cuán oscura sea la noche cuán profundo el pantano siempre hay esperanza gracias muchas gracias Rose tenemos una última pregunta Capali Capalia perfecto me parece perfecto adelante una pregunta de la Capali adelante por favor con su pregunta o comentario no seguimos acá hasta que ellos nos avisen que se nos acabó el tiempo perfecto desde Aguadulce felicidades apoyando a Rosemary es una escritora incansable no solamente en escribir sino también sembrar lectores Rosemary esto siempre tiene empatía en su tema una pregunta Rosemary el tema la burbuja impuesta por la pandemia es un tema que va mucho con la vida familiar con la temática de tu obra mi pregunta es una vez pasada la pandemia ¿me escuchan? sí perfecto una vez pasada la pandemia el tema psicológico en la vida familiar laboral sería propicio para una segunda parte de tu obra tengo dos pendientes tengo la continuación de la noche no dura para siempre y en el año preelectoral viene otra bomba política que les va a estallar en la cara a los políticos y les va a poner un espejo así eres tú y una pregunta como acá tenemos un grupo activo de electores en agua dulce nos gustaría saber si la doctora Lewis nos tiene los libros que haya actualizado de la burbuja no sé habría que llamar agropecuaria comercial a la escritora Rosemary Tapia mi nombre es Maylin Caballero de la escuela Escóretto Perestello soy estudiante de el compañero de la escuela de la maestra Ruth Santana y mi pregunta es ¿qué les sirve de apoyo a la escritora Rosemary Tapia para seguir escribiendo? bueno ustedes son mi gran apoyo miren es increíble cuando un niño me dice a mí me encantó tu novela te quiero mucho como los niños de la Hipólito y los niños de San José de Bernardino la escuela de 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 la escuela llega un lugar muy especial en mi corazón porque mi madre trabajó por 21 años en esa escuela y San José de Bernardino los niños yo los quiero inmensamente porque ellos me vienen acompañando en todos los conversatorios con un entusiasmo increíble gracias a las enseñanzas de su maestra Yetmari Gaitán de Batista así es que ustedes únicamente ustedes son mi apoyo mis lectores adultos jóvenes y niños adelante seguimos tenemos la participación de la joven Ruth Santana adelante puede activar su micrófono muy buenas tardes les agradezco estoy súper emocionada de estar aquí presente en esta feria de libro en Colón virtual definitivamente la escritora es nuestra favorita es la que nos ha dado muchas orientaciones el circo de lectura Rosa Rodríguez de Tapia nos incentiva porque la mamá de la escritora trabajó en la escuela Hipólito entonces por eso lleva su nombre quiero felicitar a todos los estudiantes de la otra escuela San Bernardino San José de Bernardino San José de Bernardino e incentivar el tribunal que continúe con estas ferias que lo importante es incentivar a esos pequeñines y a los adultos que están aquí presentes escritores y lectores por todos esos excelentes comentarios que amplían la conocimiento de todos felicidades para todos gracias un abrazo acaba de entrar Luigi Lesquior Julie para ver si le damos la oportunidad creo que sí mi profesión un compañero escritor un colega y si no entonces los niños sí buenas tardes buenas tardes escritora Rosemaría Tapia mi nombre es Keisha Ramos Antunes y voy a la escuela Hipólito Pérez Tellos y soy estudiante de la maestra Ruz Santana y mi pregunta es ¿de dónde saca la inspiración para poder escribir tantos libros exitosos cada año y cómo lo hace? bueno la inspiración me llega a mí por determinado así como ese chico de 12 años un grito desde el silencio me llegó cuando vi a tres grandulones pegándole al más pequeño entonces llega por un incidente mujeres en fuga a mí una persona me dijo que a su hermana la había abandonado el esposo porque todo el dinero se lo gastaba en los casinos entonces son ciertos eventos que llegan a mí me inquietan y yo dije yo tengo que hablar sobre este tema porque la misión que yo tengo con la literatura es hacer de este mundo un lugar mejor Michael García adelante Michael por favor haz tu pregunta y activa tu micrófono buenos días mi nombre es Michael García curso el cuarto B de la escuela Hipólito Pérez Tello mi maestro es José Mircea de Saez mi pregunta es alrededor de cuánto tiempo le toma escribir tus libros bueno alrededor de nueve meses a excepción de la raíz de la hoguera que me duró año y medio pero yo escribo todos los días y descanso el domingo yo quiero saber si las personas de Capali están transmitiendo en vivo ahí a los que están en la feria porque siento como están conectados pero no están conectados entonces no sé si están allí y si están allí vayan al stand de distribuidora Lewis y díganle que les muestren la burbuja invisible yo no la pude ver no sé si Capali está ahí nosotros vamos a seguir yo no sé si nos desconectaron del televisor donde estaban proyectando no lo sé a ver si todavía están aquí si están les voy a solicitar que desactiven el micrófono pero no sé si están transmitiendo bueno nosotros seguimos dos preguntas más y cerraremos aunque no se den cuenta adelante aquí hay dos con las manos levantadas ah Capali Capali adelante el vídeo con tu comentario o tu pregunta bienvenido hola Rosemary Julin saludos felicidades por el evento felicidades por tu libro Rosemary y nada quería preguntarte en qué estás trabajando porque tú eres incansable qué tienes entre manos en dos novelas dos novelas la continuación de la noche no dura para siempre que fue solicitada por unas estudiantes del Javier y unas estudiantes de un colegio en San Miguelito y muchas otras chicas la mayoría chicas y la novela política porque casi siempre el año pre electoral yo disparo un misil que es una novela política es la continuación del poder desenmascada se presume culpable y esta que cierra la trilogía señora Rosemary hola desde acá nosotros en la cámara le pedimos encarecidamente si puede despedir del público que tenemos acá otra cosa ustedes todavía están transmitiendo el evento sí sí ah porque yo no vi preguntas del público y no vi nunca la cámara ustedes saben la cámara está la cámara está detrás de la tarima entonces usted está entonces el público está esperando el saludo para entonces nosotros que continuemos con la próxima actividad ah ya ok me parece muy bien vamos a cerrar ya pero la próxima vez como organícense para yo ver el público de Colón y díganle a Víctor que creo que no está que por favor ponga la burbús invisible de manera visible está bien está invisible que la ponga visible bueno Julie despide el programa Julie claro como no antes de finalizar queremos recordar que podrán encontrar la obra completa de la escritora Rosemary Tapia en el stand de Grant Morrison novela de la autora caminos y encuentros y era lo que nadie creía travesías mágicas la noche oscura la cárcel de temor Roberto por el buen camino la raíz de la hoguera los ángeles del olvido no hay trato mujeres en fuga agenda para el desastre niña bella el retorno de los bárbaros el crepitar de la hoguera diagnóstico NPI los misterios del olvido el arco iris sobre el pantano el poder desenmascara un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying el murmullo de la sombra vida de compromiso la noche no dura para siempre se presume culpable 20 años después y la burbuja invisible queremos agradecer a todos nuestros amigos lectores escritores y público en general por acompañarnos en la presentación de la obra la burbuja invisible cuya autora es la más leída y la que más libros vende en todo Panamá Rosemary Tapia para mí ha sido un honor poder compartir esta tarde con ustedes gracias hasta siempre un abrazo saludos a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video